Continuamos con más información aquí en contacto. Desmintió el secretario de Seguridad Pública Municipal, Julián Leizaola Pérez. A quienes insisten que no contesta el número telefónico que ofreció a la ciudadanía para que denuncien a malos policías y actividades ilícitas. Incluso, el jefe policíaco insistió que a unos días de haber llegado a esta ciudad, el entonces líder del grupo criminal La Línea, le habló para ponerse de acuerdo sobre la forma en que trabajarían en conjunto, a lo que no accedió, según él. Insistió que es necesario que la gente denuncie especialmente a los extorsionadores, porque sólo así se acabará con ellos. Yo creo que la extorsión está empezando a ser un asunto del pasado. Está empezando. Yo sé que todavía hay gente que paga, lo sé. Es más, se han acercado conmigo y me lo han dicho. Pero no es un pago directo. Ellos van y depositan al banco y depositan cierta cantidad. Yo quiero aprovechar este medio para decirles que ya confíen en sus autoridades. Hay gente que tiene dos años, casi tres años pagando cuota y pagando por medio de banco. Y decirles que eso que están pagando, seguramente le están pagando a un muerto o a alguien que está en el cerezo desde hace mucho tiempo. Entonces, pues sí se necesita un poquito de valor, ¿no? Se necesita agallas para hacer a un lado y dejar que esta bola de mugrosos y flojos dejen de vivir del trabajo de los demás. Pero definitivamente, si la gente no se dispone a denunciar, si no se decide acabar con el problema, va a ser muy difícil que nosotros podamos hacerlo.